El poder popular construye el gobierno comunitario. El socialismo bolivariano. La comuna socialista Ataroa es la patria mía. Día a día encendemos la conciencia de un pueblo que toma las riendas de su futuro por los caminos de la revolución. Crepuscular 99.5 FM, tu radio comunitaria. Bueno, bienvenidos al programa de la comuna socialista Ataroa. Por acá por Crepuscular 99.5 FM, la radio comunal, así como por participativa 101.1 FM y la televisora comunal Lara TV, Canal 60. Nosotros arrancamos lo que es este segmento de radio y televisión. Con este programa de radio y televisión, con los compañeros Edgar Álvarez y Alirio Suárez. Vamos a estar conversando con nuestros compañeros en este primer segmento de lo que es la parte de PDVSAGAS, ¿verdad? Acerca de la estructura, de cómo se ha venido ejecutando cada una de esas actividades con PDVSAGAS, entonces, bueno, para que los compañeros también nos den esa información acerca de las actividades que se están realizando en el territorio de la comuna socialista Ataroa con respecto a lo que es el servicio del gas. Bienvenidos, compañeros. ¿Cómo están? Gracias, camarada. Con respecto a la parte del servicio del gas, ¿cómo hemos visto esa actividad? ¿Cómo hemos visto el servicio dentro de la comuna Ataroa? Bueno, a todos, buenas noches. Mi nombre es Alirio Suárez, vocero, coordinador de la mesa de energía de la comuna Ataroa. Un saludo revolucionario y socialista. Hemos sostenido varias reuniones con la gente de PDVSA, con la coordinadora regional de PDVSAGAS Comunal, a los efectos de coordinar y solucionar la problemática que está confrontando la comuna Ataroa con el servicio de distribución del gas en la comunidad. A los efectos hemos sostenido varias reuniones. Hemos ido a PDVSA, a la planta de llenado. Igualmente, la camarada Rosalba Godoy se ha trasladado para acá, para la asamblea de ciudadanos de la comuna Ataroa. Y hemos sostenido varias reuniones en función de mejorar el servicio de distribución, de mejorar el servicio de atención a los vecinos, de entregarles las diferentes bodegas y estanteros tradicionales, las bombonas de gas a precios justos y regulados. Sin embargo, debido a la actitud un poco desfavorable de los bodegueros, hemos tenido problemas por cuanto están vendiendo las bombonas, el servicio del gas a precios exorbitantes. Pues cuando el precio está regulado, en bolívares 3.700, ellos lo están vendiendo en 10 bolívares, 7, 10 bolívares, 15 y hasta 20 bolívares. Y esa situación se ha estado dando en casi todas las bodegas que están dentro del ámbito de la comuna Ataroa, por lo cual ha sido problemático llegar a situaciones en las cuales realmente se venda el servicio del gas al precio estipulado por PDVSA Gas Comunal. Ok, hemos visto también que no solamente en el territorio de la comuna, sino en la parte oeste de Barquisimeto ha fallado como de repente el servicio en función a eso. No sé si en negociaciones o en conversaciones con la compañera presidenta de PDVSA Gas aquí en la comuna Ataroa se ha articulado de repente algunas actividades de trasladar algunos camiones hacia el territorio comunal y venderlos personalmente, pues de repente que no llegan a la distribución como a las bodegas como tal, sino que llegue directamente al pueblo. Bueno, en ese orden de idea de lo que tú estás estableciendo, nosotros en las reuniones que hemos sostenido con Rosalba, se ha quedado en instalar, previa inspección y verificación de las condiciones en las cuales se instalan o de los locales donde se van a instalar allí, o sea, la idea es instalar unos instanteros comunales que sean coordinados directamente con los consejos comunales para que de allí se articule de una manera justa, regulada y equitativa la venta del servicio de gas. O sea, instalando los instanteros comunales se ha previsto que de allí sí se puede vender a precios regulados al precio de 3.700 el servicio de la bombona del gas. Porque de allí, o sea, realmente articulando con los consejos comunales es que el mismo pueblo tome el control del servicio de la distribución del gas. Porque sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que los bodegueros están actuando de una manera, si se quiere, capitalista. Que es donde lo que están pensando es vender y vender y no, en realidad, en la situación, la necesidad que tiene un pueblo de tener un servicio de gas a precio justo, a precio realmente accesible a la gente de escasos recursos. Porque esa ha sido la falla. Los bodegueros no están tomando en cuenta la necesidad y la situación real de pobreza que realmente tienen nuestros comuneros, de nuestros vecinos y que debería, en ese caso, ellos actuar con conciencia solidaria, socialista y vender el servicio del gas, vender la bombona a precio regulado. Claro. Hace unos meses atrás se planteaba también la posibilidad de que dentro del CPC existiera un sitio o una estantería comunal, así como lo estás planteando. Y que esas mismas personas estuvieran a cargo de PESAGAS directamente aquí a lo que es la sede de la comuna y aquí al centro de distribución personal de cada uno de ellos. ¿Cómo nos gustó esa idea? ¿Cómo se llama? ¿Apoyo? ¿La seguimos planteando? Muy buenas noches, camaradas y camaradas que nos llevan por la señal de Lara TV, nuestra primera televisora comunal, que verdaderamente ahorita sí es comunal, porque le da voz a los consejos comunales en sí. Bueno, siguiendo la orden de idea que lleva aquí el camarada Lirio y la pregunta que tú haces, hace ya varios meses atrás, la comuna y nosotros los voceros de la comuna hemos llevado negociaciones con la empresa PESAGAS Comunal. En este caso, la coordinadora Rosalba, un saludo a ella si nos está sintonizando. Sobre de que el servicio de gas se ha visto en nuestro ámbito un poco mal, en la parte de que a veces no hay, hay desabastecimiento cuando no hay desabastecimiento y cuando hay la bombona que la necesita nuestro pueblo, nuestra propia comunidad y nuestra propia familia, se la venden a un precio que hasta de 10.000 bolívares, hasta de 15.000 bolívares. Por eso, entonces, ¿cuál es la idea original de aquellas conversaciones? Era que hubiera una especie de transferencia, la transferencia de la distribución. No es que nosotros en la comuna o en el ámbito de la comuna, nosotros vamos a montar una llenadera, una planta de llenado de PESAGAS GANOW, la distribución, que verdaderamente se haga la transferencia en aquel tiempo por ellos mismos y esos coordinadores camaradas, se nos prometía de la transferencia de dos camiones, dos camiones para nuestro ámbito, que nosotros podríamos ir al centro de llenado, al centro de copio allá, y así nosotros con previos talleres a los que vayan a manejar y a manipular esa bombona en esa planta, para hacer nuestra propia distribución a nuestra comunidad en los sitios específicos que te desean la necesidad. También se nos planteaba la de que tampoco tenemos que discriminar, porque esa es la diferencia entre socialistas, socialistas, chavistas, revolucionarios, que nosotros no vamos a discriminar a más nadie, porque esos estanteros tradicionales, como también se les llama a los que ahorita explotan a nuestras comunidades, son estanteros tradicionales, son venezolanos, no vamos a discriminarlos. Pero se planteaba, en el orden de idea era que nosotros íbamos a llegar a negociaciones con ellos. Está bien, nosotros aceptamos que ustedes trabajen con nosotros. Si quieren trabajar con nosotros, los cuales hay unos que sí dan la mano de trabajar con nosotros, pero eso sí llevando el producto al precio que es, pues el precio justo, al precio regulado, que de la bombona es 10, de que logramos es a 3.700, no es a 10.000 bolívares, no es ni siquiera 5.000 bolívares con una parte que nosotros sabemos, de hecho en la parte donde yo vengo, donde yo resido, es a 5.000 a 7.000 bolívares que se venden. Bueno, siguiendo la orden de la idea, pues la idea sí se ha mantenido, se han mantenido las conversaciones con PDVS acá y la mesa de energía, la cual la lleva aquí el camarada Lidio como coordinador, sí se ha mantenido y se ha vuelto a pedir que se haga esa transferencia, esa transferencia que quedó promedida en el pasado, hace meses atrás quedó esa promesa, que se cumpla y estamos en eso, y sabemos que vamos a vencer. Ok, bueno, compañeros, nosotros vamos a ir despidiendo el primer segmento, recordándoles que estuvimos con nuestro compañero Alirio Suárez y Edgar Álvarez con respecto a la parte de la distribución del gas comunal, nosotros vamos a estar incluso llevando esa referencia durante todos estos programas de común de la Comunidad Socialista Taroba, acerca de más o menos cómo hemos ido avanzando con respecto a la parte de la distribución del gas en función del territorio comunal a Taroba. Nosotros recordándoles que estamos transmitiendo por Crepuscular 99.5 FM, Participativa 101.1 FM y la televisora comunal Lara TV, Canal 60. Recuerden, los números telefónicos 0416 350 1217 y 0251 454 6493. Nosotros vamos y volvemos. Bueno, continuamos por acá en el programa de la Comuna Socialista Taroba. En este momento nos acompaña en el estudio la compañera Catrina Cosarep, compañera que está impulsando conjuntamente con otros colectivos de la Comuna Socialista Taroba a la parte de lo que es el plan vacacional que año a año se viene ejecutando dentro del territorio comunal. Entonces, bueno, nosotros arrancamos inscripciones una semana atrás, ¿no? Entonces, más o menos para que vamos contando toda esa experiencia que han llevado a cabo muchachos que se incorporan, otros que mantienen pues la dinámica de lo que es este plan vacacional y que, bueno, que viene a cubrir la satisfacción de tantos niños dentro del territorio de la Comuna Socialista Taroba. Bienvenida, compañera. Gracias. Bueno, el plan vacacional Los Cuaritos y Las Cuaritas, bueno, lo llamamos el proyecto recreacional Los Cuaritos y Las Cuaritas, porque no es solamente un plan vacacional, es un proyecto recreacional. Nosotros lo mantenemos trabajando durante todo el año, siempre vamos a apoyar las instituciones educativas, los consejos comunales con actividad recreativa cuando se solicita. También todos los años, ya ese es el cuarto año que se está organizando el plan vacacional anual. El año pasado trabajamos con 250 niños y niñas de aquí del ámbito de la comuna, de diferentes sectores, y trabajamos con más de 80 recreadores y recreadoras con el apoyo de Bandis. Logramos comprar varios equipos, varios insumos, que nos ayuda bastante a facilitar también este año. Pero, sin embargo, este año estamos trabajando sin recursos y buscando cómo resolver con las uñas el plan vacacional otra vez este año. Cómo cada año crecemos, cómo cada año incorporan más jóvenes como recreadores en el curso de recreadores y recreadores comunitarios, este año estamos trabajando con más de 100 jóvenes entre 15 años y 20 años en el curso de formación de recreadores y recreadoras. Estamos trabajando desde mayo y estamos planteando este año realizar cuatro planes vacacionales para niños y niñas entre 6 años y 11 años dentro del ámbito de la comuna, en cuatro zonas de la comuna. El primer plan vacacional va a comenzar el 8 de agosto aquí en SPC para los niños y niñas de La Caroseña, de Brises Aeropuerto y Brises del Turbio 2. El segundo plan vacacional va a comenzar el 16 de agosto en la Escuela Romulo Bentancourt, allá en Lome de León, para los niños y niñas de Brises del Turbio 1, de las colinas de José Vélez Rivas y de Lome de León, Aliprimera, todos los sectores de arriba. El tercer plan vacacional se va a realizar en la Escuela 12 de octubre y el cuarto plan vacacional se va a realizar en la Cancha Cacique Tuna. Todos los planos vacacionales van a trabajar con 100 niños y niñas de los ámbitos cercanos. Ya empezamos en inscripciones, como nos dijo Endeavor, desde la semana pasada. Comenzamos aquí en SPC el viernes para los niños y niñas de aquí de La Caroseña. El sábado estuvimos en Lome de León y todas estas semanas hemos estado aquí en SPC aceptando las planillas de cualquiera de los sectores. Ya están full los cupos de La Caroseña, siempre hemos tenido mucha demanda de aquí de ese ámbito y tiene una población bastante más alta que cualquiera de los otros sectores. Entonces esos cupos sí se llenarán bastante rápido. Todavía en Lome de León quedan bastantes cupos, hemos llenado 20 nada más de los 100. Así que un llamado a los niños y niñas de los representantes, madres y padres de allá de Lome de León, pueden inscribir sus niños y niñas para el plan vacacional que se va a realizar allá en la Lome de León. Todavía hay bastantes chances, pero vénganse rápido porque ese sí se llena. Lo que se necesita es una fotocopia de la célula del representante, una fotocopia de la célula del niño o niña. Si no tiene célula, no importa, una fotocopia del partido de nacimiento, sirve igual. Una foto tipo carnet y tenemos una planilla que hay que llenar. Estamos pidiendo una colaboración de 30 bolívares para poder cubrir algunos de los gastos de los materiales didácticos. Este año estamos buscando la forma de resolver las franelas. Parece que ya no nos da chance de resolver el asunto de la comida. Siempre he hecho mucho esfuerzo para resolver la comida para los niños y niñas, pero este año no hemos conseguido los recursos. Entonces vamos a solicitar que cada uno de los representantes traiga la comida, el almuerzo, mande el almuerzo con el niño y niña. Para cada una de las actividades. Vamos a ir para el primer día va a ser una fiesta de inauguración con actividades culturales. El segundo día para las mallitas. Tercer día para la sala de cine comunitaria en la avenida Uruguay para ver una película. Después por un museo de Barquisimeto. Vamos para Cubiro. Vamos a realizar una excursión aquí mismo al monumento natural Lome de León. Y el último día vamos a tener una fiesta de cierre en el campamento Guacahuana, allá en Río Claro, que va a ser una experiencia muy especial, estoy segura, para los niños y niñas de aquí en el ámbito. Allá hay muchos inflables, hay una piscina. Allá los recreadores tenían la oportunidad de ir por allá a realizar algunos cursos de formación de recreadores y recreadoras. Y sabemos que es un lugar bastante especial. El tema hasta el momento de este año son heroínas de la independencia. Y invitamos a todos los niños y niñas que vengan a inscribir. En el marco del bicentenario, ¿no? En el marco del bicentenario, en el marco de un esfuerzo. Yo también pertenezco al movimiento Mujeres por la Vida. Y bueno, queremos ir incluyendo ese tema de género dentro de cada uno de los trabajos que venimos realizando. Por eso decidimos, vamos a visibilizar no solamente los héroes, pero también las heroínas de la independencia. Ok. Bueno, yo no tengo más nada que contar. Creo que fue bastante general. Toda la información, bastante completa la información que la compañera Catrina nos trae hoy al programa La Comuna. Nosotros felicitando por toda la parte organizativa, saludando a todos los compañeros recreadores que se están formando y los compañeros que vienen apoyando esta actividad de plan vacacional. Y bueno, invitándolos así como comentaba Catrina, a los compañeros del ámbito, de los cuatro ámbitos de la Comuna Taroa, a que se acerquen o al CPC o a la escuela que creo que está más próxima, creo que es la de 12 de octubre, ¿no? El viernes vamos a estar en 12 de octubre y el sábado es allá en la cancha que sí que es Tuna. Ok. Y entonces, bueno, se pueden acercar allí, por aquí por la radio está sonando una promo bastante creativa de los muchachos, entonces para que coloquen, para que también presten atención en función a los requerimientos que hay que llevar. Si quieres lo respite, Catrina, y vamos despidiendo ya el segmento con eso. Que el viernes vamos a estar de 9 a 4 allá en la escuela 12 de octubre, el sábado es en la cancha que sí que es Tuna, de 9 hasta las 4, y los días de semana vamos a estar aquí en el CPC de 9 hasta la 1, una fotocopia de la célula del representante, fotocopia de la célula o a partir de nacimientos de niño y niña, una foto tipo carnet y 30 bolívares de colaboración. Bueno, nosotros ya dándole la gracia a la compañera Catrina y despidiendo este segmento. No, vamos a despidir el programa como la otra vez que... Despidiendo el segmento que... Tercer segmento para entrar con los compañeros de la EPCD. Recuerde que también, en manera de información, el programa de la comuna se mudó. Se mudó para los días miércoles de 7 a 8 de la noche. Miércoles de 7 a 8 de la noche. Recuerden, compañeros, pasen la voz. Ya no serán los viernes de 5 a 6, sino será de 7 a 8 de la noche. Los días miércoles y vamos a estar transmitiendo por los 3 medios comunales de la comuna Taroa. Participativa 101.1 FM, la TV Canal 60 y la Radio Crepuscular 99.5 FM. Nosotros vamos recordando los números telefónicos para los mensajes 0416-350-1217 y para las llamadas 0251-454-6493. Nos vamos y regresamos en unos instantes. El Poder Popular construye el gobierno comunitario. La Comuna Socialista Ataroa es la patria mía. Y continuamos por acá por el programa de la Comuna Socialista Ataroa a través de Crepuscular, Participativa y la TV, los medios comunales. Nosotros en este momento nos encontramos con, normalmente con nuestro compañero Edgar Álvarez y nuestro compañero Ulises Bello, pues, parte de lo que es la estructura de la comuna Taroa, de los consejos comunales. Y, bueno, vamos a estar conversando un poco acerca de las actividades que se han venido realizando dentro de la Asamblea General de la Comuna Taroa, que se realizó el día de ayer y que se ejecutaron importantes decisiones en función a la parte organizativa, económica de la Comuna Taroa, de la estructura de la Comuna Taroa. Entonces, vamos a dejarlo con los compañeros para que también nos expliquen un poco más acerca de lo que fue el proceso de las actividades de ayer. Y, bueno, también para que informemos a todos estos compañeros que nos están escuchando a nivel territorial de la Comuna Taroa, para que estén al tanto de todas estas decisiones que se han estado tomando en colectivo. Bienvenido. Gracias, camarada. Bueno, las decisiones ayer en la Asamblea, como se ha venido realizando en este largo tiempo en la Comuna Taroa, los días martes, a los que asisten los consejos comunales, voceros de los consejos comunales, la Asamblea de ayer, 19 de julio de 2011, lo cual se planteó como un punto fuerte en la Asamblea fue lo de la elección, de la estructura de la EPCD, que es la empresa de producción social directa comunal, de las rutas comunales, Cubana la Avanzadora, la cual cabe destacar informarle a la comunidad y a nuestro ámbito, los que no tengan conocimiento de los que por ahí ven circular los buses rojos, son una empresa de producción social, rutas comunales, Cubana la Avanzadora, impulsada por la unión de todos los consejos comunales en virtud de la necesidad de las rutas públicas, pues el transporte público. Cabe destacar que estas rutas comunales arrancaron hoy, ya ayer celebrada la Asamblea, donde se eligió la estructura, la postulación de los diferentes brigadistas, las postulaciones de los choferes responsables que van a llevar a la cabeza de esos autobuses. Cabe destacar también que esos autobuses fueron financiados por el Ministerio de las Comunas con un convenio con PDVSA Gas. Bueno, siguiendo en otra medida de orden, bueno, se eligieron la estructura en la cual quedaron como nuestra, en la unidad de formación de la parte de la empresa, en la unidad de gestión productiva quedó la camarada Blanca Gordillo, David Díaz y Persona Edgar Álvarez. En la parte de la unidad administrativa quedó el camarada Virgilio Durán, Gerardo Rojas, nuestra camarada Isis Pérez. Y en la parte de los choferes responsables de esa unidad, que van a cubrir una ruta y la comunidad va a estar, a partir de hoy, van a estar viéndolos circular por ahí. Hay que destacar también que el pasaje es a dos bolívares, el precio justo para nuestra comunidad, porque ese es el objetivo. Anteriormente hablábamos del gas, es justo el precio que tenemos que pagar la población, nuestra comunidad, en este caso representada por nosotros como voceros. Te doy los nombres de los camaradas como choferes, Julio Torrealba, Ronald Guedes, Gaudi Gutiérrez, Ella Erick Fernández, Pedro Álvarez, Elio Gordillo, Héctor Galíndez, Wilmer Silva, Arnaldo Álvarez, Rubén Gallardo. Como brigadistas, los camaradas, Blanca Gordillo, Neida Peraza, Héctor Medina. Hay que hacer énfasis en la parte de los brigadistas y en los choferes, que nosotros como empresa de producción social no vamos a aplicar la ideología de los capitalistas, que es explotar un chofer que se monte de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche o hasta alta hora de la noche en un solo carro, sino que nuestra idea como voceros y como impulsando la conciencia de un buen trabajo es llevar los transportes a dos turnos. A dos turnos, como se puede decir en este momento el horario de entre 6 de la mañana a 1 de la tarde o 1 de la tarde a 9 de la noche. Eso lo van a ir viendo ustedes por ahí los camaradas de los diferentes ámbitos de nuestra comuna. Sigo, Héctor Medina, David Díaz, Edgar Álvarez, Wilmer Saavedra, Pedro Ortiz, Jaique Camacaro, Mayeli Jiménez, Aliro Suárez, Frankin Rivero, Johnny Timaure, Alcides Corrales, Germán Germán Capo, Isis Pérez, Rafael Sánchez, Víctor Blanco. Eso en la parte de los brigadistas. Eso fue la parte de puntos fuertes en la asamblea de ayer, día 19 de julio de 2011. Le hacemos la convocatoria a los consejos comunales que participaron en la asamblea de ayer, que fueron 22, y hacemos la convocatoria para los que no estuvieron presentes en esa, para el próximo martes a la asamblea, como es cotidiano, aquí en la comuna Taroa, los días martes. Chévere. Sí, bueno, para complementar lo que está haciendo el compa, ante todo, un saludo revolucionario a toda la población de la comuna socialista Taroa y a todo el estado Lara y los que están viendo este programa. Y a todos mis camaradas voceras y voceros de los diferentes consejos comunales que estamos aquí en esta tarea social humanista en pro de fortalecer el poder popular. También felicitará a la televisora Lara TV y a este espacio crepuscular 99.5 FM. Y para añadirle algo a lo que está diciendo el compa EGAR sobre la empresa de transporte, esto es una empresa que no responde a los intereses capitalistas, sobre todo estos brigadistas que van a estar trabajando ahí, no simplemente son esos famosos colectores, como los llamaban, sino que estas personas también van a estar orientando a los pasajeros sobre los proyectos, sobre los proyectos que se están realizando acá, sobre las tareas que tiene la comuna Taroa, qué es una comuna, qué es lo que estamos haciendo. Y han surgido muchas propuestas desde la mesa de economía y sobre también colocarle unos televisores allí a estas unidades, un DVD y está sintonizando esta televisora. Y así pues el pasajero ya no simplemente va ahí, sino que también se va a estar alimentando de todo lo que significa este proceso y todo el trabajo que están haciendo, o estamos haciendo todas las voceras y los voceros de los diferentes consejos comunales. Tampoco esta empresa va a responder a esos llamados de estos sindicatos de transporte. Cuando llamen a huelga, esta empresa no se va a estar sumando a este tipo de actividad. Esta es una empresa de producción social y es a favor del pueblo y por el pueblo. Y más allá de un pasaje, pues es tratar de solventar. Se va a estar tomando prioridades políticas y dinámicas, estrategias para que también las personas con discapacidad tengan opción. Hay un planteamiento de hacer una rampla para las personas con discapacidad. Tengan también acceso gratuito. Las personas de la tercera edad, pues no paguen el pasaje. Como, bueno, y todas esas propuestas que los diferentes voceros, las diferentes mesas quieran hacerle a esta empresa. Ayer también en la asamblea se hacía la elección de un banco comunal. Mi persona es el coordinador, soy coordinador de la mesa de finanzas de la comuna Tarúa y soy vocero de la unidad de gestión financiera del Consejo Comunal Juan Bello. Y ayer, pues, en la asamblea, como último punto, se decidió el Consejo Comunal Banco Receptor. En la unión está la fuerza. Se propusieron allí dos bancos comunales y quedó ya nombrado, pues, nosotros satisfechos, muy orgullosos de los compas que también vienen haciendo un trabajo, ya tienen experiencia con el tema de la bloquera. El Consejo Comunal Juan Bello y otros no nos propusimos, pues, también tenemos bastantes tareas. Ya hemos sido bancos receptores de otros proyectos y también nosotros creemos en que estos compas y así otras unidades de gestión financiera también pueden hacerlo. Esto a la medida de que hoy se reunió la mesa de finanzas, donde estuvieron acá aproximadamente 15 voceras y voceros de los diferentes consejos comunales y desde allí, pues, estamos trabajando, ya comenzamos a trabajar con una serie de propuestas que salieron, ya le pusimos día y hora a la reunión de la mesa de finanzas, van a ser los días, todos los días miércoles a las 5 de la tarde para todas las voceras y voceros de la unidad de gestión financiera y en caso de reuniones extraordinarias, pues, hacemos los llamados inmediatos, vamos a estar haciendo unos talleres de contabilidad básica, se van a estar buscando este tipo de propuestas, también se van a comprar libros de actas para ir llevando las minutas de esta y así como otra serie de propuestas que surgieron de ayer de la mesa, vamos a comenzar la próxima semana a estudiar la ley de las comunas en el área de lo que es el banco de la comuna, lo demás lo estamos estudiando como equipo promotor para tratar de construir lo que es el acta fundacional de la comuna socialista Taroa, pero en este caso de la mesa de finanzas vamos a estar estudiando a fondo lo que significa construir el banco de la comuna socialista Taroa que tanto lo necesitamos y tanto lo anhelamos. Ok, un poco ya para ir despidiéndonos, recordemos que nuestra selección nacional se juega el día de hoy, juego histórico, semifinales, y bueno, todo el mundo pendientísimo del juego, por ahí muchos compas andan pendientísimos de eso y recordándoles también que ustedes pueden seguir este juego a través de los medios comunales Lara TV y Crepuscular 99.5 FM quienes vamos a estar pegados a la señal de este juego que se va a estar realizando en vivo y bueno, que todos pues anhelando que la Vinotinto pase a finales. También para que un poco informemos acerca de las mesas, las personas que forman parte de alguna vocería, de los consejos comunales que forman parte de la comuna Taroa que bueno, que no se han acercado, que de repente pueda decir que se tomaron decisiones sin consultársele y bueno, y también pues decirle a los compañeros que hay un espacio donde se pueda venir a debatir. De repente hay gente que dice oh, es que pelean, no, no es que pelean, sino que se debate, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese espacio? ¿Qué día para que los compañeros puedan acercarse también a aportar las ideas? Sí, vuelvo y repito, en este caso la mesa de finanzas son los días miércoles a partir, y aprovecho para hacer la invitación a todas las voceras y voceros de la unidad de gestión financiera de todos los consejos comunales, de los 35 consejos comunales que ahorita estamos conformando la comuna Taroa, miércoles a las 5 de la tarde, así como a las diferentes mesas de trabajo, se le hace el llamado a todas las voceras y voceros que fueron electos en sus ámbitos a que sigamos construyendo esta gran comuna que no es más que que la patria nueva, pues, como dice. Y también, bueno, estoy muy emocionado y contento de esperar este juego de la vinotinto. Creo que aquí en la Escarabajo hay una propuesta del consejo comunal Juan Bello desde hoy, si pasara la final, el día domingo en la calle 6 vamos a estar transmitiendo el juego desde la vinotinto, si va a pasar la vinotinto a la final, esperemos un 3 a 1 por lo mínimo y bueno, saludo, suerte de vinotinto desde acá de la Comuna Socialita Taroa. Bueno, nosotros nos despedimos con la emoción vinotinto, recuerde que nosotros nos cambiamos de día transmitiendo nosotros desde Crepuscular a la TV los días miércoles de 7 a 8 de la noche para mayor comodidad de todos los compañeros que, bueno, hacen vida activa en cada una de las actividades, consejos comunales, ustedes pueden visualizar y escuchar a través de Lara TV Canal 60 Crepuscular 99.5 FM Participativa 101.1 FM La el programa de la Comuna Socialista a Taroa los miércoles desde las 7 hasta las 8. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles recordándoles que vamos a estar transmitiendo este juego de semifinales Paraguay-Venezuela desde este mismo instante. Nos despedimos. El Poder Popular construye el gobierno comunitario El socialismo bolivariano La Comuna Socialista a Taroa es la patria mía La Comuna Socialista a Taroa a Taroa la Comuna Socialista a Taroa la Comuna Socialista a Taroa a Taroa ¡Gracias!